excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nely y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante hoy con la grata presencia de la doctora raquel peyceco vicio raquel de qué nos vas a platicar hoy bueno pues muy buenas tardes siempre temas de actualidad no no si siempre de actualidad pero déjame saludarte muy buenas tardes mi querido licenciado gerardo canseco mi queridísima raquel ya nuestro auditorio mira yo creo que los temas perdón los temas siempre son de actualidad aunque a veces sabes que a veces pienso que ya hablamos de esto ya hablamos del otro pero no hay nada nuevo bajo el sol así es los problemas siempre son los problemas lo que puede pasar es que los veamos de distintos puntos de vista pero ahora hay temas que están de moda como cuáles pues como el matrimonio de por segunda vez los que reinciden en matrimonio no después de la viudés sino después del divorcio no pero ya tiene tiempo que el matrimonio por segunda vuelta no pero ahora está mucho más de moda porque la gran bueno es una opinión personal con todo respeto la gran mayoría de los matrimonios actuales son inválidos porque porque no cumplen con los requisitos bueno por lo menos desde el punto de vista de la de la ley católica para que un matrimonio sea válido bueno tiene que haber plena conciencia tiene que haber pleno conocimiento una causa de nulidad conyugal es si hubo mentira si hubo engaño si hubo otros fines diferentes por ejemplo me interesa tu dinero o yo no más quiero contigo y como no eres una mujercita facilona pues me caso pero no quiero tener hijos no más quiero el puro placer sexual es decir cuando hay vicio de inteligencia de voluntad el matrimonio no es válido y luego también se tiene que consumar pero hay matrimonios con hijos que son inválidos desde el punto de vista eclesiástico sí eso lo entiendo pero sabes que yo lo voy a ver desde un punto de vista más general porque entiendo pero esto es por lo que mucha gente no se separa se divorcia se vuelve a casar porque yo entiendo fue un matrimonio de chamacos de adolescentes hubo vicios de voluntad o de o de inteligencia mira gerardo yo entiendo que tu punto de vista pues es es muy válido no es un punto de vista según tus creencias claro y yo también te puedo decir según las mías claro que considero yo un matrimonio pero yo como terapeuta yo tengo que aceptar cuando dos personas llegan al consultorio que a veces a lo mejor ni están cansadas casadas sino que viven juntas claro y los que son una pareja si son una pareja tienen problemas de pareja si y a lo mejor las dos con todo respeto y tampoco te va a gustar pero y a lo mejor se trata de dos homosexuales o de dos lesbianas entonces para mí esas diferencias no deben existir dentro del consultorio pueden existir fuera dentro de en mi vida personal en mis convicciones yo tengo mis conceptos sí pero imagínate yo estoy en contra de la infidelidad y me viene alguien a contar que es amante de quién sabe quién entonces mi papel no es juzgarla sino ayudar a encontrarle la paz que ya no encuentra que está buscando porque por eso viene porque va una persona a consulta porque no en búsqueda va en búsqueda de algo de algo que ella sola no 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 ha podido encontrar claro que lo que necesita está dentro de ella pero perdón pero como que el canal de comunicación entre ella y su yo interno está un poco obstruido entonces el terapeuta le le echa le manda luz para que ella encuentre ese canal de comunicación entonces para mí cuando yo digo matrimonio de segunda vuelta es la unión por segunda vez de un hombre con una mujer en una situación estable o pretendidamente estable sí y entonces de qué se trata yo estoy parto del principio de que el cada quien busca su paz interior busca su tranquilidad y busca su felicidad que es la felicidad para esa persona pues esa persona lo sabe porque lo que es felicidad para mí no es felicidad para el otro y lo que a mí me tiene bien y animada pues no te tiene bien a ti o a otra persona cada quien tiene sus necesidades y yo creo que esto hay que respetar y sus gustos y sus gustos y todo esto es válido pero aquí hablamos de dos personas que ya tuvieron una pareja estable y por cualquier motivo eso se deshizo bueno ahora hay otra una segunda relación hay muchas situaciones hay parejas que se juntan y no es que la primera haya tenido una relación a lo mejor la primera a lo mejor uno de ellos es soltero y el otro está divorciado es que sabes que en estos casos hay muchas posibilidades claro estaba lloviendo cuántas posibilidades hay mira se pueden juntar dos viudos puede ser un viudo con un divorciado pueden ser dos divorciados ahora o un divorcio con una con un soltero o un divorciado con un soltero y aquí entran otras posibilidades a lo mejor el divorciado tiene hijos y a lo mejor entre los dos divorciados uno tiene hijos y el otro no y a lo mejor los dos tienen hijos entonces hay una serie de situaciones y tú tienes que resolver y tienes que resolver que todos los miembros que están involucrados en esa relación este encuentren sus necesidades satisfechas entonces cada caso es diferente lo primero que tienes que hacer es ver a ver cómo están formados y saber un poquito de la historia de cómo llegaron a sus a estas nupcias o a ese encuentro a esta nueva relación eso es esta nueva relación y los excedentes cada uno ok ahora dicen que después el primer divorcio bueno pues hay x probabilidades de que suceda pero el segundo divorcio tiene un 50 más de probabilidades que el primero porque de divorcio porque mira en el primer la primera relación tú vas con muchas esperanzas y con muchas creencias y vas con muchas ilusiones cuando te divorcias tú ya tienes antecedentes ya tienes ciertos vicios arraigados en la segunda relación a lo mejor estás buscando algo que la otra no tenía o extrañas algo que esta no tiene que la otra sí tenía me explico hay comparaciones yo me acuerdo si va a ser un ámbito muy diferente van a crear un ámbito nuevo pero es más complicado porque imagínate en la primera relación están las familias de origen de cada uno en la segunda relación están las familias de origen de la relación anterior si tienes hijos hay relaciones y están las relaciones con la nueva familia extensa entonces ya tienes más más complicado está más complicado tienes más actores en escena entonces está más difícil el asunto ahora los hijos a la mejor no además si ya rompió una vez pues es más fácil es más ándale también es eso fíjate que si ya rompí una vez la primera vez es más difícil pero si ya rompí una vez puedo romper otra entonces cada matrimonio tiene más facilidades para divorciarse ahora la situación perdón y hay un tercer factor perdóname ¿cuál es el tercero? que al divorciarme yo creí que dejaba atrás todas mis broncas pero no me la estoy llevando a mi nueva relación todos mis problemas y otros otros más me los estoy trayendo conmigo porque no son problemas de ella son problemas míos pero prefiero racionalizar y pues culpabilizar al otro excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post-covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 bueno lo que escuchamos en voz de Gaby al día de la pausa Raquel pues es otra opinión porque si el primer matrimonio fue inválido pues el segundo matrimonio no va a ser un adulterio decente ni una relación indecente pero bueno no nos metamos a juzgar decencia e indecencia sino veamos las complicaciones particulares que tiene la boda por segunda vuelta mira la convivencia por segunda vez yo ya no sé cómo llamarle porque ha habido tantos cambios en la sociedad que ahora las segundas a lo mejor ya ni se casaron ya nomás se juntaron a lo mejor la primera tampoco se habían casado bueno ahora vamos a ver tú dices que los problemas ¿qué pasa? cada nueva relación según los factores que intervienen los problemas son distintos te voy a poner en claro y las circunstancias a lo mejor mira son dos divorciados vamos a ver si son dos divorciados cada uno tuvo que haber arreglado los errores que cometió en el primer matrimonio primero comprendido bueno por eso después de un divorcio tienes que pasar por un duelo porque es una pérdida como quiera que sea aunque te divorciaste porque la odiabas pero lo curioso es que aunque hayas odiado a esa persona ya no la aguantas y el divorcio fue un desastre siempre hay cosas que vas a recordar porque hubo cosas bellas porque algún tiempo viviste con el otro y tienes ciertos recuerdos y nunca te divorcias totalmente porque el cordón emocional es muy difícil cortarlo porque hay vivencias compartidas aunque no haya hijos aunque no haya hijos hay vivencias compartidas entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que trabajar el duelo y tienes que tomar la responsabilidad de tu parte en el divorcio porque si tú piensas que tú tú no tuviste la culpa que la culpa fue de la otra aunque la otra te haya engañado ¿sí? tienes también que ver cómo te portaste tú para que la otra te haya engañado es muy importante que en cualquier caso tú tomes responsabilidad de lo que te pasa lo que está sucediendo ¿sí me explico? claro, claro, claro es fundamental bueno entonces tienes que trabajar ay, perdón sí, sí tienes que trabajar tu parte de responsabilidad lo primero es preguntarme en qué contribuyó para que eso no funcionara cuando tú tomas la responsabilidad de tu parte es mucho más fácil salir del problema y que en una segunda anuncia no cometas esos errores por lo menos bueno, por lo menos y los dos tienen que haber trabajado lo mismo ahora, no hagas comparaciones porque si trabajaste bien vas a escoger una mujer diferente si trabajaste bien el duelo si no trabajaste el duelo va a ser otra igualita te vas a tropezar con una piedra parecida a la otra y luego te vas a sorprender como me encuentro un amigo y le digo ¿cómo te vas? se casó por segunda vez dices el mismo infierno con diferente diablo entonces pues ya me dijo todo que le estaba yendo igual de mal entonces tienes que trabajar esto bien luego si hay hijos tienes que ver que los hijos acepten a la pareja o tú decirles esta es mi pareja y por esta razón quiero vivir con ella y también depende de la edad de los hijos las cosas no son tan sencillas claro a lo mejor cuando son más chicos es más fácil convencerlos y aceptarlos pero cuando los hijos son mayores además ahorita te digo qué pasa con los hijos mayores los hijos siempre tienen la fantasía cuando los padres se divorcian que van a volver que van a volver y van a hacer todo lo posible para que los padres vuelvan porque a ellos les duele que su familia esté rota cuando los hijos son mayores pues a lo mejor va a haber celos a lo mejor no van a recibir a la otra persona hay hijos que ni siquiera permiten que el padre se vuelva a casar ¿por qué? porque la persona la nueva se va a llevar algo de lo que les podía haber tocado a ellos ya no ellos ya no se van a quedar con todo el pastel sino la nueva se va a quedar con una tajada y eso no les gusta bueno eso es lo material pero hay muchas cosas emocionales bueno sí pero yo te estoy hablando del material ya me viene a la memoria una 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 persona que no se casó porque los hijos sencillamente le hicieron la vida imposible no se pudo casar y se quedó solo ahora en la parte emocional también los padres tienen que poner en su lugar a los hijos ¿cuál es la razón de que el hijo no permite? porque cuando hay un divorcio también cuando ya son adolescentes los hijos también hay alianzas los hijos se separan unos se quedan con papá y otros se quedan con mamá hay alianzas entonces por ejemplo tengo el caso de una familia que la hija adolescente se está aliada con la mamá y no permite que la nueva ella piensa que la la nueva pareja de su papá de la nueva pareja del papá fue la causante de la separación cuando no tiene nada que ver con esto pero como está la fantasía de que los padres regresen entonces hace la vida imposible para que haya un nuevo divorcio ya la mejor regresa entonces la cosa no es tan sencilla no, qué bárbaro entonces cuando se casa un divorciado con un soltero hay que tener en cuenta que el soltero no tiene experiencias pero el divorciado ya tiene experiencias entonces también están en niveles distintos las experiencias que tiene el divorciado son diferentes y a lo mejor está pidiendo de la de la mujer con la que se casó soltera que tenga la misma experiencia de la casada con la que se divorció en fin la vida se complica mucho y cada cada situación requiere requiere diferencias ahora hay veces que están los hijos de un lado y los hijos del otro ¿cómo haces para que los hijos convivan? si me explicó hay muchas situaciones hay muchas situaciones esto es muy complicado primero para que los hijos comprendan y digan es asunto tuyo papá mira puedo no estar de acuerdo o si está de acuerdo pero es asunto tuyo porque a veces es muy difícil que la hija o el hijo pueda comprender que es la vida de su papá o de su mamá mira que es una decisión personalísima pero quien se encarga de que el hijo comprenda quien se encarga pues ahí tendrían que ser los divorciados ambos yo creo que ahí es el papel de los padres fíjate explicarles a los hijos cuando los hijos son pequeños tú les explicas porque es diferente la explicación que tú le vas a dar a los pequeños que le vas a dar a los adolescentes a cada quien le tienes que hablar según la mentalidad que tiene a los chicos les puedes decir que ya nos entendieron pues que se quieren pero han decidido ya no vivir juntos pero que ellos seguirán siendo los mismos padres y que van a contar con ellos y a los adolescentes que ya no es lo mismo decir sabes que pues ya además los adolescentes se dan cuenta que en la casa ya pues están peleando todo el tiempo hay veces que los hijos mismos dicen sabes que por favor divorcien esto es un infierno entonces ya no queremos ya no quiero que vivan juntos entonces hay que explicarles que está bien ya no van a vivir juntos pero cuáles van a ser las reglas que se van a regir porque también hay errores de que cuando el hombre forma una segunda familia no quiere saber de los hijos que tuvo con su primera mujer hay hombres que son así es una infamia bueno pero por otro lado hay hombres es una infamia pero bueno y no hay hombres que abandonan a los hijos no sé yo yo pienso que si me voy a volver a casar lo primero que tengo que esperar de mi nueva pareja y exigir y si no no hay nada es que acepten que mis hijos son primero porque yo les di la vida yo los traje al mundo si va a ser un motivo de sufrimiento y de rechazo para ellos no hay nada no sé no sé es decir mi compromiso no es con esta otra muchachita o con esta otra oportunidad que me da la vida o que yo busqué no no mi compromiso con mis hijos sí Gerardo pero también fíjate que aquí también la situación cambia porque en un primer matrimonio lo importante para ti es la pareja los hijos son muy importantes pero la pareja está en primer lugar luego vienen los hijos y luego vienen los hijos porque no hay hijos anteriormente y tú sabes que los hijos se van a ir y al final te vas a quedar con tu pareja pero si hay rechazos a los hijos de parte de la nueva pareja sí pero en un segundo matrimonio los hijos están antes y la pareja llegó después entonces aquí está muy difícil manejar las jerarquías exacto es una complicación más ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! supéralos con el paquete Buena Digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación sabes que todo empieza en tu digestión recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 muchos retos muchos retos hay no creas que ya se acabó aquel infierno y ya no va a haber otro diablito ¿verdad? qué buena frase aquella sigue siendo el mismo infierno con diferente diablo caramba entonces ¿qué es lo importante que tienes que cuidar? en una familia si hace primera vuelta segunda vuelta tercera vuelta las que sea las necesidades de cada uno de los miembros tienen que quedar satisfechas esto es muy importante todos tienen que quedar satisfechos tranquilos y contentos para eso tiene que haber un un respeto por las necesidades y los deseos del otro tiene que haber mucha tolerancia entender que así como yo tengo defectos y la pareja pues me tiene que querer con todo tal como soy yo tengo que aceptar al otro también con sus cualidades y sus defectos y cuando tú quieres a una persona pues la quieres con sus defectos y si la esa persona tiene hijos pues también la quieres con los hijos porque es parte del paquete exacto pero para eso necesitas estar sano sano de mente sano de pensamientos y ser generoso entonces la cosa empieza desde cómo eres tú como persona si tú eres una persona conflictiva eres una persona egoísta y eres una persona también depende por qué te casas o por qué te juntas es una terrible irresponsabilidad quererte casar es decir porque si me voy a casar porque esta méndiga me va a hacer feliz yo creo pero a mí no me interesa que ella esté contenta y yo no acepto por lo tanto a sus hijos que son una lata entonces ¿qué hay ahí? ahí no hay amor ahí hay un terrible brutal egoísmo bueno pero hay muchas razones por las que una persona se une con la otra a lo mejor hay intereses financieros te casas por dinero y muchos divorcios son por problemas financieros también aún en primera vuelta claro tú sabes que mientras las cosas andan bien pues somos muy amigos pero si ya si ya no hay dinero y no me puedes mantener no me puedes dar lo que yo quiero pues para que te tengo ¿no? o para que te necesito si tú no amas al otro si te has casado por interés pues cuando se va el dinero te quedas con el problema ya para qué quieres al otro entonces en la segunda vuelta pues es más complicado porque ya tuviste las experiencias de la primera y te quieres ya no te vas mira la primera vez a lo mejor te casas con un hombre que a lo mejor no tiene y vas a empezar con él y van a trabajar juntos y van a crear y van a hacer pero ya la segunda pues ya no te toca tan joven entonces ya no ya quieres a alguien que esté más bien establecido y muchas veces te casas con por interés entonces esto también deteriora un poco la relación bueno todo esto tiene que ver desde luego y antes que todas las circunstancias con la propia psicología masculina y la propia psicología femenina la mujer lo que busca consciente o inconscientemente es seguridad es protección es vivir protegida vivir segura y el hombre el varón lo que fundamentalmente tenemos somos visuales nos atrae la hermosura nos atrae la sonrisa nos atrae el cariño la aparente bondad de la otra persona si mira todo eso es cierto la dulzura de la mujer pues Gerardo y hemos hablado tú puedes vivir con otra persona aunque no la ames el amor así como lo entendemos pero si tienes que respetarlo y te tienes que entender con él porque si vives con el otro nada más por intereses financieros y no hay respeto y no te entiendes pues es un infierno entonces el dinero pues el dinero tampoco te luce digo yo creo que no o como es muy común por la pura atracción sexual pues tampoco eso no va a funcionar porque cuánto cuánto va a durar la atracción sexual eso se puede acabar y luego y luego fíjate ya hay otro problema este bueno esto es cuando hablamos de divorciados pero ya me acuerdo hay gente que un viudo por ejemplo un viudo con un divorciado el viudo cuando se vuelve a casar muchas veces todavía a veces siente culpa porque siente cierta lealtad al ausente al ausente no entonces el ausente está muerto y yo la estoy pasando bien como que hay cierta cierto sentido de si es un cachador de culpas bueno va a ser infeliz va a ser infeliz va a haber un displacer ahí no puede disfrutar la vida porque mientras el otro ya se está pudriendo ahí él está disfrutando y hay gente que tampoco no se casa porque no se puede dar el placer de de seguir viviendo ¿no? hay muchas hay culpas ahí hay muchas historias que pues cada quien tendría que limpiar sus problemas internos para poder seguir con la vida claro ahora yo creo que tenemos que entender que todos queremos ser felices y los hijos deben entender que cuando los padres son felices ellos deben ayudar a esa felicidad y uno tiene que entender que si para que mi esposo o mi esposa estén contentos pues también los hijos tienen que estar contentos aquí tenemos que despojarnos del egoísmo totalmente y y y y y saber entregar saber dar yo creo que esta es una gran virtud en el ser humano poder dar para recibir pero no das porque vas a recibir sino cuando tú das tú recibes ¿se me explicó? recibes el placer de que estás dando y además nobleza obliga entonces cuando tú te portas bien con el otro el otro también se porta bien contigo no esperes que el otro empiece que el primer paso lo del otro sino tú enseña tú tú pórtate como tú crees que te debes portar yo creo que eso es importante tú no haces las cosas para que el otro esté bien o para que diga ay mira que bien se porta las haces porque así tú te sientes bien y tú quieres estar bien con tu persona entonces el vivir con el otro es una cosa muy complicada los seres humanos somos complicados para mantener amigos tienes que tener tolerancia y tienes que ser compartido y ser generoso claro y en familia tienes que ser compartido y generoso y las relaciones humanas para que funcionen deberían de ser así yo creo que el amor produce amor pero el odio no produce más que odio y ojalá podamos entender que esta es la esencia y cuando queremos vivir con otra persona lo hacemos para mejorar no para empeorar tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 en lo que hemos llamado mi querido doctor P.S. Covicius la pirámide del amor si pensamos que hay un primer nivel de enamoramiento cuando es el enamoramiento en el que busco mi placer en ti me agrada tu compañía me fascina tu mirada tu bueno la más sensual de todas tus curvas la curva de tu sonrisa la curva de tus labios cuando sonríes esa es la más sensual de todas las sonrisas de una mujer busco mi placer en ti pero hay una segunda etapa que para para como yo lo planteo es la novena perdón la octava el séptimo el octavo escalón de la pirámide del amor es busco tu placer tu placer en mí pongo mi ser mi comprensión mi simpatía mi empatía mi cuerpo mi energía sexual tu servicio todas mis habilidades al servicio de tu placer y de tu felicidad es decir es mi bien en ti segundo nivel tu bien en mí pero el noveno nivel ya casi hasta arriba es busco el bien en sí ya no solo en mí y en ti ya es un compromiso ético es un compromiso con lo trascendente y entonces puedo llegar al nivel máximo del amor que es el amor incondicional lo que te amo no depende de ti lo que yo te amo y te amaré no depende de tu conducta ni de lo que tú hagas o digas eso no quiere decir que que mi ternura eso es otra cosa así es cueproco es decir el cariño tiene que ser algo que se cultiva por parte de los dos pero el amor es algo que se regala y que se regala de manera gratuita y el que realmente ama llega al máximo del amor que es amar sin condiciones y ese amor compromete ya si el otro es un infeliz es su problema pero como llegas a eso es una relación que has trabajado a través del tiempo contigo mismo en primer lugar no bueno todo empieza por ti mismo es una sociedad la que estás formando con el otro y si tú no estás bien en primera si tú no estás bien no vas a escoger a una persona que está bien entonces y si han crecido juntos van a llegar a la cumbre juntos pero es un trabajo en armonía es un trabajo en que los dos han cooperado es como tomar clases de baile los dos aprenden a los pasos y cuando tú mueves para acá yo muevo para acá ¿me entiendes? tienes que tomar si tú te quieres perfeccionar en un baile pues vas tomando clases y vas aprendiendo cómo hacerlo entonces también la relación de pareja es una relación que vas mejorando que vas aprendiendo que vas corrigiendo que vas cultivando yo por eso yo lo comparo mucho con el jardín con las plantas es algo que hay que cultivar es algo que hay que cultivar digo ¿por qué a todo le pones atención? le pones por ejemplo si tienes un jardín pues le pones atención en la tierra que vas a plantar en qué abonar en cómo regar en cómo fumigar si esta planta se da en el sol en la sombra tienes todos esos cuidados y platicas con la planta y le pones música porque también es un ser viviente si tienes un coche le das un mantenimiento te digas si le falta aceite si la alineación todo todo tiene que estar bien ¿y la relación de pareja qué? hombre necesita mucho muchísimo mantenimiento ¿qué servicio le das tú a tu relación de pareja? exacto ¿cómo la cuidas? ¿qué has hecho para que florezca? para que mejore para que esa relación vaya subiendo hasta llegar a lo máximo a lo que sea un amor un amor desinteresado un amor de entrega completa para tú llegar a ese estado de de éxtasis pues tienes que trabajarle y usaste la palabra éxtasis sí no 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 se da gratis no es un trabajo y eso es lo que hay que entender y eso empieza por cultivarte tú como persona trata de ser mejor y trata al otro como te gustaría que el otro te tratara a ti entonces cuando tú tienes cuidado de todos esos detalles lo puedes lograr y no te quejes de que las cosas no te salen porque algo estás haciendo tú que no ayuda a que salgan es una retroalimentación claro cuando haces las cosas bien como que te van saliendo bien eso se construye día a día sí se construye día a día y hay una satisfacción muy grande en esa construcción porque estás viendo los frutos y entonces lo que lo que llegas a alcanzar es algo que has cosecha este has sembrado y la cosecha es muy agradable ahora lo importante me queda Raquel es que vas viendo los frutos en ti no necesariamente en el otro es decir no importa la respuesta del otro lo importante es cómo te sientes tú claro porque cómo se siente el otro tú no sabes es cómo te sientes tú entonces mira es el placer de dar cuando das sin saber a quién le das por ejemplo o si lo van a aceptar no tú das y por qué das por el placer de dar por el amor yo siempre digo esos donativos y esas cosas no lo haces porque a lo mejor sí tienes que ser buena gente para hacerlo pero más que nada es por el placer que me produce a mí hacer ese es el más hermoso y sano egoísmo sí me hace feliz a mí me hace feliz a mí es como cuando cuando tú ayudas a un ciego a cruzar la calle en cambio si espero que tú me agradezcas y eres ingrata no pues ya estás voy a sufrir mucho sí son falsas expectativas ahora que sí si te las dan qué bueno pero no esperes tú da tú da se multiplica el dar multiplica no esperes en recibir además son satisfacciones tan grandes que yo creo que no hay nada que las pueda comprar fíjate son esas satisfacciones que sientes adentro cuando tú sientes que la batería está cargada que estás que la luz te ilumina que eres capaz de ayudar de compartir de no sé son satisfacciones que dices yo no sé cómo qué necesita el ser humano para llegar a este entendimiento en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 mi queridísima doctora Raquel Pescovich oye entonces la verdad es que el éxito de esta segunda vuelta de este segundo matrimonio depende de lo que cada uno haya madurado consigo mismo de lo que cada uno haya construido hacia adentro fíjate que bueno no te lo voy a decir pero me lo digo a mí mismo en mi primer matrimonio estaba yo tan baboso digo no es que ahora ya no babé a veces sí pero trato de no hacerlo que cometí tal y tal y tal y tal error y en tal y tal y tal circunstancia no cultivé y llegué a faltar al respeto que sé yo en el momento que él hizo su lista y ella por su lado no necesariamente se la confiaron no no pero el momento que cada uno creció del dolor de la primera separación entonces este segundo matrimonio no tiene 150% de probabilidades de fraxar tiene 150% de probabilidades de triunfar de ser exitoso depende de la maduración que haya tenido cada uno es decir cuando me dijiste que sí te casabas conmigo wow no simplemente cuando me aceptaste simplemente cuando con tu mirada me dijiste que yo te atraía que yo te agradaba aumentaste mi autoestima y cuando dijiste que sí ante el juez ante el rabino ante el cura aumentaste mi autoestima me elegiste entre muchos posibles y yo aumenté tu autoestima porque te elegí entre muchas posibles y ahora que me mandaste al demonio o que nos mandamos mutuamente cada quien por su lado cada quien con su cobija cada quien con su vida pues es un golpe muy severo a la autoestima no fui capaz de conservar aquello en lo que yo creía pero si yo este dolor lo convertí en una riqueza en un aprendizaje Raquel entonces tengo más probabilidades de que esta segunda anupsia funcione bien mira yo creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder y tú terminas una relación cuando ya la relación no tiene nada que darte entonces no hay que llorar porque se acabó sino que hay que aprender de lo que dejó la vida es así cuando algo se va es porque se tenía que ir no puede ir uno contra la naturaleza y yo creo que el éxito de uno en la primera o en la segunda o pues ya en la relación que sea depende del aprovechamiento que hayas hecho tú de las experiencias por las que has pasado que eso es la madurez y yo no digo que no se van a volver que no se van a cometer errores a lo mejor vas a cometer otros errores no los mismos porque ya los mismos sería imperdonable cometerás otros errores porque porque hay situaciones nuevas que a lo mejor no has pasado por ellas no habías previsto no estabas preparado para ellas pero si tú has adquirido experiencias de otras ocasiones se te ha desarrollado cierta inteligencia y cierta capacidad para resolver problemas que te va a facilitar la solución de las nuevas situaciones sobre todo cuando hay un eje en tu existencia a ver cuál es el eje de tu vida matrimonial el compromiso de invitar a esta mujer a que sea feliz no depende de mí que acepte no depende de mí tal vez no lo logre que sea feliz pero el eje de mi existencia conyugal es invitar a esta mujer a que sea feliz y entonces ante circunstancias retos nuevos dificultades desconocidas si el eje de mi relación es la felicidad de ella no la voy a regar voy a actuar con sabiduría aunque haya situaciones nuevas y eso no depende de ella ni de los suegros ni de los hijos ni de sus hijos ni de los míos ni de los nuestros eso solo depende de cuál es el eje de mi relación con esta persona si sabes que yo creo que hay algo más aquí es el compromiso que tienes tú de sacar con éxito una una yo no sé si decirlo aventura a lo mejor esta no es la palabra adecuada con la vida es tener éxito con la situación es el compromiso con el éxito y seguir adelante con las situaciones que se te presentan para eso tienes que tener mucha confianza en tu persona y saber que lo vas a lograr y si tú tienes confianza en que vas a salir adelante y vas a resolver los problemas porque los problemas van a existir y va a haber entonces vas a salir adelante para eso necesitas tener tus valores bien plantados muy sólido muy sólido tener mucha confianza fortaleza fortaleza seguridad confianza templanza y entonces todo aquello que te hace ser hombre te va a ayudar a salir y a resolver todas las situaciones difíciles y mucha misericordia es decir las miserias mías y de mi prójimo las paso a través del corazón no a través del juicio sino a través de la comprensión y de la empatía y esto para el primero y para el segundo y para el para las ocasiones que toquen para todo lo que que se nos presente en la vida y que tal si nos comprometiéramos en una nueva relación con México de veras de verdad empezar a amar este país empezar a vernos como hermanos empecemos por ser cada quien se comprometa consigo mismo en lo que tiene que contribuir si porque la playa está hecha de millones de arenitas entonces cada quien en lugar de echarle la culpa a los demás que vean que puede ser mejor y en que puede ayudar a que los demás sean mejores pero tomar responsabilidad sobre la propia vida y las propias actitudes exactamente es decir yo voy a ser un invitador permanente a la alegría al optimismo al entusiasmo a la esperanza y vas a contagiar a unos cuantos exacto y esos cuantos contagiarán a otros cuantos y yo creo que mira en la vida y el mundo lo han movido unas cuantas gentes claro y la expectativa no debe ser voy a cambiar el país voy a cambiar al mundo no hombre cambia tú y habrá un mejor mundo yo creo que eso es cambia tú ser mejor persona y ya vas a contribuir en grande a que el mundo sea mejor yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos que tomar cada uno y esto en cualquier tema mi querida Raquel si en cualquier tema si pues ojalá que los que están en esa segunda si es una aventura el matrimonio siempre es una aventura pues la vida es una aventura vivir es una aventura levantarte y salir de la cama y ponerte de pie es una hermosa aventura no le veas con miedo esperanza más allá del miedo dice el sacerdote y doctor Luis Jorge González esperanza más allá del miedo Raquel muchísimas gracias oye nos tenemos que despedir nos das nos compartes tu teléfono con mucho gusto 52 51 28 07 agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelencia personal punto org punto mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado